Con serenatas, así recordó a su madre este 30 de mayo, don Jairo Rivas, en el cementerio general de Managua. Recuerdo que no se puede ver nunca, además, la muerte de mamá, además se une en vida, no hay nadie que se ponga. Otros hijos limpiaron y pintaron ellos mismos la tumba de su progenitora. 21 años tienes ya. ¿Todos los años viene a visitar? Todo, cada tres meses, cada mes, así vengo yo. ¿Usted mismo le limpia, pinta? Todo, todo. ¿Qué está haciendo ahorita? Ahorita vamos a pintar, pintando, vamos a ponerle las flores y a brillantar la cerámica. ¿Qué recuerda de su madre? Lo más veo que hay en el mundo. Y hay madres que les tocó visitar el cementerio para recordar a un hijo que partió físicamente. Es el caso de Lilian Martínez. Además, si es un hijo, pues, duele tanto. Es un dolor que no sé, como si estuviera viviéndolo ahorita mismo. ¿El mensaje de las madres nicaragüenses hoy en su día? Bueno, que muchas felicidades. Que disfruten su día, en compañía de sus hijos. Los comerciantes de flores en las afueras del Campo Santo reportaron buenas ventas desde tempranas horas de este día especial, donde miles de familias llegaron a este cementerio. Se dan a 30 las sartitas y los corozos a 30 los meses. ¿Se está vendiendo? Sí, bastante. Se está vendiendo para qué. Sí, la gente está llevando. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.